El torneo de Alcudia con el equipo nacional que dirige el Lionel Scaloni y donde hay varios rosalinos, entre ellos Francesco Lo Celso que iba a marcar el cuarto gol de la selección albiceleste se juega sobre césped sintético y se juegan dos tiempos de 40 en realidad, no de 45 los goles de la selección para esta victoria por 4 a 0 en este debut y goleada el primero lo marcaba Colidio de penal el chico del Inter, Barrial de Vélez Gage de San Lorenzo y llegará el gol tras un desborde de Alan Marinelli que es otro jugador de central que juega en esta selección de Francesco Lo Celso, señores presentación el hermano de Gio con todas las luces más allá de que no fue titular ingresó en el segundo tiempo y marcó un lindo gol para la Argentina Hola, ¿cómo están? Buen mediodía para todos jornada de día lunes que ha comenzado con muy poca nubosidad con cielo despejado y también con ambiente muy frío en la mañana lo cual ha generado heladas matinales en las cercanías de la ciudad y también en algunos sectores la temperatura mínima del día se ubicó cerca del 0 grados y también la sensación térmica por debajo del 0 grados yeah